Hola, en este vídeo voy a explicar un conocido algoritmo que os permitirá de forma simplista resolver problemas de planificación de movimientos, haciendo que el robot se comporte como si fuera un bicho, es decir, que trata de emular el comportamiento que los bichos tienen al moverse por el entorno. El objetivo de esta presentación es que comprendáis cuáles son las características fundamentales de los algoritmos tipo bicho, así como sus principales asunciones en cuanto al conocimiento del entorno y del robot. Os explicaremos dos algoritmos fundamentales conocidos por tipo 1 y tipo 2, que usan sensores de contacto para su implementación. Explicaremos sus algoritmos para que entendáis las diferencias entre uno y otro. Finalmente analizaremos el peor y el mejor caso en cuanto a la distancia recorrida en cada uno de los algoritmos. Los algoritmos de tipo bicho asumen que se dispone de un conocimiento local del entorno, es decir, que no necesita necesariamente tenemos por qué conocer todos los objetos del entorno a priori y poder planificar fuera de línea, sino que pueden implementarse en línea con la información que los sensores adquieren en ese momento para poder construir un conocimiento local del entorno. Como todo algoritmo de planificación de movimientos, asumiremos que la posición del robot es conocida y que obviamente sabemos cuál es la posición destino a alcanzar, es decir, que no estamos en una situación en la que queramos explorar el entorno, sino más bien lo que pretendemos es encontrar una ruta que una la configuración inicio con la configuración destino a ser posible la más corta y obviamente evitando obstáculos. El robot se comportará como un bicho, esto quiere decir que incorporará comportamientos básicos como el seguimiento de la pared para bordear los obstáculos o el movimiento de avance y giro para moverse en línea recta. Los algoritmos tipo bicho están pensados para implementarse con sensores de contacto, si bien pueden usarse también sensores de distancia, siempre que podamos estimar de una forma u otra pues la geometría del obstáculo para tratar de seguir la pared. Se trata de algoritmos completos, quiere decir que si existe una solución, este tipo de algoritmos la encontrarán. El algoritmo tipo 1 tiene una serie de pasos de implementación bastante sencillos como se muestran. El robot se moverá en línea recta hacia la dirección destino hasta que detecte un obstáculo o bien alcance el destino porque ya lo tiene a la vista. En caso de detectar el obstáculo el robot recorrerá su perímetro y una vez recorrido decidirá el punto de salida más cercano al destino volviendo a recorrer parte del perímetro que en su peor caso tendrá que recorrer justo la mitad del perímetro de nuevo. Una vez decidido el punto de salida volverá a repetir los pasos para tratar de alcanzar el destino. En cada iteración el robot se acercará paulatinamente a su destino hasta lograr alcanzarlo. Aquí vemos una secuencia de los pasos que este algoritmo utiliza. Primero el movimiento recto hacia el destino hasta que encuentra un obstáculo, luego bordea el obstáculo y después determina el punto más cercano al destino. Esto se repite hasta que el algoritmo alcanza o logra alcanzar el destino. El algoritmo tipo 2 plantea una situación más simple que puede proporcionar una solución incluso mejor que el algoritmo tipo 1 pero esto depende del entorno. En vez de dar la vuelta completa al perímetro del obstáculo se calcula una línea que une la configuración inicio con la destino. El robot al principio se mueve línea recta hacia el destino al igual que antes pero la diferencia es que para bordear el obstáculo determina un lado a seguir, normalmente el que sea más corto, y se mueve por el perímetro mientras el robot no cruce la línea originalmente trazada. En ese momento el robot girará y apuntará de nuevo hacia el destino. Aquí vemos de nuevo una secuencia con los pasos que el algoritmo tipo 2 necesita para su implementación. En los casos más sencillos este algoritmo es por lo general mucho más eficiente que el algoritmo tipo 1. Sin embargo existen casos en los que por la configuración del entorno podría ocurrir que el robot entrase en un bucle tal y como se muestra. Por tanto debemos modificar este algoritmo para evitar esta situación. Si conocemos la geometría del obstáculo podemos calcular aquella dirección que nos permita obtener un punto de salida que esté más próximo al destino. De esta forma la dirección a tomar dependerá de esta condición lo que nos garantizará que el algoritmo sea completo al igual que lo era el algoritmo de tipo 1. Para finalizar quisiera analizar el mejor y el peor caso en cuanto a la distancia recorrida por cada uno de los algoritmos. Obviamente el mejor caso para el caso de los dos algoritmos es que la distancia recorrida sea precisamente la distancia entre la configuración, inicio y destino. Sin embargo esto es poco realista ya que implica que no hay obstáculos. El otro extremo es el caso en el que cada vez que se bordea un obstáculo este se hace justo por la mitad del perímetro del obstáculo. En ese caso el algoritmo tipo 2 tendrá una menor distancia recorrida siempre y cuando el número de intersecciones con el obstáculo sea pequeño, idealmente 1. En este vídeo os he explicado los algoritmos tipo bicho que son usados como técnicas de planificación de movimientos en robots sencillos con sensores de contacto. Muchas gracias.